Bienvenidos a mi canal Quiero Comer El día de hoy les traigo el especial 1500 suscriptores Vamos a preparar rollos de canela Toma nota de los ingredientes Comenzamos batiendo los huevos Estoy utilizando una batidora de mesa Pero puedes utilizar una de mano Mientras seguimos batiendo, agregamos la leche entera Luego incorporamos la levadura En este caso estoy utilizando fresca Pero también puedes usar seca Comprobamos que la levadura se disolvió Y agregamos el azúcar Luego la harina Con el gancho de amasar Mezclamos un poco los ingredientes Para que no se salgan volando Batimos durante 10 minutos Debemos lograr una masa elástica Luego agregamos la manteca pomada poco a poco Y dejamos batiendo 10 minutos más Debemos lograr que la masa deje de pegarse en el bowl Apagamos la máquina Y con la ayuda de una espátula Podemos comprobar que la masa no se pega Tapamos con papel film Y dejámoslo dar hasta que duplique su tamaño Suscríbete y activa la campanita para ver más recetas El tiempo será de aproximadamente 2 horas Depende de la temperatura ambiente Pasado el tiempo, espoblamos con la harina en la mesada Y comenzamos a estirar la masa Debemos estirarla con un palote Hasta lograr una forma rectangular Si no tienes amasadora Puedes hacerla con las manos Pero recuerda que debes amasar bien Hasta lograr una masa elástica Cuando coloques la manteca Se pegará un poco sobre la mesada Pero puedes ayudarte con una espátula Una vez lista Mezclamos el azúcar junto con la canela Y la manteca Debe tener esta textura cremosa Colocamos la mezcla en la masa Y la esparcimos poco a poco Debemos dejar un bordecito sin cubrir Para fijar el extremo a la hora de cerrar el rollo Con delicadeza comenzamos a enrollar la masa Intentando no presionar muy fuerte con los dedos Es mejor si lo hacemos con el dorso de las manos Debemos quitar el exceso de harina con un pincel Luego aplanamos un poco el borde que habíamos dejado Y de esta forma terminamos de cerrarlo No te olvides de seguirme por Instagram Para evitar que la masa se pegue al cuchillo Lo ponemos con un poquito de harina Cortamos el extremo del rollo Pero no lo descartes Este lo hornaremos aparte Y estará igual de rico que el resto Cortamos de unos 3 centímetros de grosor aproximadamente Podemos hacer roles individuales O también en forma de pastel Voy a utilizar un molde de 23 centímetros de diámetro Colocamos los roles bien juntitos Y tapamos con papel film Dejamos que repose durante una hora aproximadamente Para hornear los roles individuales Debemos dejar un poco de distancia Para que cuando crezcan durante el horneado No se toquen Pasado el tiempo Batemos un huevo para pincelarlos Esto le dará un color muy bonito Después de la cocción Llegamos a uno precalentado A 180 grados Los individuales estarán listos En aproximadamente 25 minutos En cambio El pastel en unos 35 Una vez listo Dejamos que se enfríe a temperatura ambiente Mientras tanto Preparamos el glacé Es muy simple Solo debemos mezclar todos los ingredientes de la receta Esto es opcional Pero les aconsejo que lo preparen Ya que le aporta un sabor delicioso También podemos despolvorearlos con un poco de azúcar impalpable Colocamos el glacé en cada rollito Solo que hay que disfrutar de estos deliciosos rollos de canela Suscríbete, dale like y comparte con tus amigos Nos vemos en la siguiente receta Besitos ¡Suscríbete, dale like y comparte!